Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 160. Yo soy Javier Archeni, mi página web es javierarcheni.com y me acompañan muchas personas. Me acompaña Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros? Hola, muy bien. Yo soy Andros Fenollosa, como ya has comentado, y soy de programadorwebvalencia.com. Y hoy vengo muy bien acompañado. ¿Y quién te acompaña? Eres de IDCREA, ¿no? Soy de IDCREA, exacto. Estoy como docente en IDCREA.es. Y cualquier tema de formación también me lo podéis comentar por ahí. Y me acompaña esta vez Valentina, que ya estuvo con nosotros en el pasado. Hola, Valentina. Hola, ¿qué tal? Pues soy compañera de trabajo de Andros, que trabajó en su estudio. Y también le ayudo una vez a la semana a dar clase de WordPress. Fantástico. Y también tenemos a David Vaquero. David, ¿cómo estás? Hola, David. Hola, buenas. Bienvenidos desde la Invernalia Hispánica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico. Efectivamente, tuvimos a Valentina Rubane en un episodio hace ya casi dos años, porque estaba mirando las fechas, fue 25 de enero del 2019, cuando presentamos a... No presentamos, sino que tuvimos a Valentina como invitada para que nos comentara su trayectoria en el mundo del aprendizaje del desarrollo web. Y es una cosa que estábamos comentando ahora. Fíjate qué gran progresión que está teniendo Valentina, que ella empezó con estos temas del desarrollo web allá por esas fechas. Y ahora está aquí en este episodio, que hemos preparado un episodio para que Andros y Valentina nos cuenten cómo afrontan ellos su trabajo diario para realizar aplicaciones web, aplicaciones perdón, aplicaciones para móvil y para web progresiva con VIEW. Entonces me parece una gran progresión, Valentina, que estés ahora aquí haciendo un programa ya con temas tan avanzados y demuestra que eres una persona con muchas ganas de aprender y que te has metido de lleno en la profesión. Pues sí, muchas gracias y sí, porque me ha encantado todo el proceso y he disfrutado hacerlo y pues espero que se nota que he progresado. Además que yo me acuerdo que tú tienes, no me acuerdo, no, yo sé que tú tienes un background de ilustración, de diseño, o sea, has tomado, se puede decir que te ha picado mucho la parte de front. Sí, sobre todo front. Bueno, aunque también beck-end, pero todavía no estoy a la altura, pero sí, es interesante y creo que el hecho de que tengo la formación más visual me da una ventaja porque me fijo más en detalles que a lo mejor una persona que solamente ha estudiado programación ni se fijara, ¿sabes? Que yo lo noto con mis compañeros. Sí, pero aún así te quieres meter también en cosas de back. También fíjate que es una cosa que estuvimos hablando hace unos episodios con aquel artículo de Chris Coyer en el que él apuntaba que la gente de front poco a poco ha metido las patas también en el mundo de cosas de back-end y que un full stack vendría a ser como una especie de un front-end que hace muchas cosas que antes hacían también un pack. Entonces fíjate cómo tu trayectoria apunta mucho a eso. Es una persona que viene del mundo del diseño, de la ilustración, pero fíjate que has ido cogiendo tareas muy vinculadas con el código y con todo esto para hacer desarrollo web. Pues sí, me parece interesante. También porque sobre todo tienes el control de lo que estás haciendo. Entonces si sabes un poco de todo, pues tienes mejor control. A lo mejor que al final no lo vas a hacer de todo, tendrás ayuda, pero sí controlas todo. Hola David, como tenemos aquí a Andros y a Valentina, que van a ser los que nos hagan el programa hoy, los que lleven... ¿Por qué no lanzas tú la primera pregunta o la primera cuestión con respecto a su tema? Vale, yo lo que quería plantear en un determinado momento es, pues eso, vamos a intentar hacer el episodio más centrado en lo que es Vue.js, ¿no? Entonces a ver si nos pueden comentar un poquito qué es Vue.js y para qué sirve y cuáles son los casos de uso principales. Empezamos por Andros, por ejemplo. Bueno, ¿te parece un examen? ¿Dónde está mi lápiz de la suerte? Pues a ver... ¡Ago ya, Andros! ¡Tírate para el T! ¡Hala va! ¡Como un campeón! Creo que ya todos nuestros oyentes saben que Vue es uno de los grandes frameworks de JavaScript que hay actualmente, ¿no? Ha habido un cambio de paradigma. Modificábamos el DOM y ahora lo que hacemos es directamente lo dibujamos, lo renderizamos. A partir de una información dibujamos qué queremos enseñarle al usuario. Y no está único, no está él solito. También tenemos a Angular, que yo creo que para mí fue el que hizo el gran cambio de este cambio de paradigma. Y tenemos a React.js que está ahí dándolo todo. Pero dentro de ese mercado de grandes empresas, ¿no? Porque Angular pertenece a Google, React pertenece a Facebook, pues hay un guerrero, un pueblo galo que se resiste, que es Vue. Y ha hecho también las cosas que no ha dejado de crecer su comunidad. Ha ido apareciendo nuevos proyectos que se han incorporado al Core y se ha ido actualizando, se ha ido optimizando. Y en estos momentos vamos a dar el salto de la versión 2 a la 3, que es bastante importante. Ahí vemos un camino, una madurez que ha llevado a ser un juguete, a ser una herramienta que queremos dentro de nuestros estudios. Queremos que sea parte de nuestro stack tecnológico. Y es lo que ha ocurrido. Al principio era para nosotros una utilidad a la hora de trabajar y ahora se ha convertido en nuestro día a día. Sí, además que vosotros en SAP Studio, que es vuestro estudio de desarrollo de aplicaciones, ¿siempre habéis tenido Vue como la herramienta clave para hacer todo el tema de front? ¿O habéis valorado otras opciones y habéis llegado a la conclusión de que Vue es la que necesitáis? ¡Mai mía, qué dolor de cabeza llegar hasta Vue! Porque hemos sufrido un proceso de aprendizaje donde hemos tocado varias tecnologías, hemos comprado libros, intentando aprender qué más había en el mercado y al final siempre acabábamos diciendo pero si es que Vue es lo más sencillo y funciona. Y el cliente no nos va a pedir más que esto. Sí que hemos tocado aplicaciones nativas con Java, sí que hemos estado jugando con Swift, aunque no lo hemos llevado a ningún cliente, hemos tocado React, NativeScript, ha habido un proceso ahí, ¿no? Al principio estábamos con Córdoba, quien no lo conozca, es un software que te permite empaquetar un HTML o un CSS y un JavaScript como si fuera una aplicación que puedes ejecutar muy parecido a Electron, que ahora está tan de moda, que puede ser en escritorio o puede ser en mobile. Pasamos a Capacitor y ahí vimos que lo que mejor se nos daba era utilizar tecnología de desarrollo web. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué tirar todo ese conocimiento y aprendizaje a la basura? Entonces, en un principio trabajábamos muchísimo con darle más valor al backend que al front y ahora se ha dado la vuelta. Ahora intentamos que sea el front el que tire del backend. Cosa que suena bastante a una tendencia habitual. De hecho, las acciones hechas con Vue, todas las herramientas que incluyen, ya invitan a eso, a que tomes el control del front. Y oye, Valentina, tú que has empezado más tarde que nosotros con el tema de este desarrollo web, ¿para ti ha sido algo natural empezar con Vue a la hora de hacer el tema del frontend? ¿O fue Andros el que te dijo, no, tienes que aprender esto? Con un latigo, aprende. Bueno, pues, por un lado sí, Andros nos enseñó a usar el Vue, pero también al principio intentaba usar el JavaScript vanilla, es decir, para tener la base, pero ahora la verdad sí que prefiero usar Vue porque me parece muy muy fácil de usar, es decir, que hago una cosa, preparo alguna función para un botón, enseguida elijo el botón que quiero, a quien va dirigido, ahí pongo lo que tiene que hacer y ya está, porque con JavaScript tienes que elegir, bueno, mucho más, el proceso es mucho más largo y con Vue.ly es muy fácil, pues, preparas la función y ya el target, ya lo tienes, lo dices directamente en HTML y todo listo, entonces, me parece especialmente para la gente que a lo mejor viene de web design, pues, súper fácil para ellos para empezar. Sí, además que Vue siempre se ha visto como esa, esa, esa librería que te permite, al igual que, marcando diferencias, por supuesto, pero, al igual que JQuery lanzabas ahí en la librería, la metías en el código fuente y ya empezabas a hacer cosas con JQuery, la habilidad que tiene Vue es que, como su característica de ser progresiva, pues, tú empiezas con cosas, puedes empezar desde lo más sencillo del mundo y ya estás haciendo cosas o ya te puedes complicar la vida todo lo que tú quieras, pero es una, es, es, como ellos dicen, ¿no? Es una, es muy progresivo, o sea, te admite un montón de capas. Sí, correcto, que, bueno, primero instalas tu Vue, tu básico y luego, pues, según la necesidad, pues, le añades plugin, que están integrados con el Vue, pues, y ya lo vas combinando y, la verdad, dependiendo del proyecto, si, la complejidad que tienes, si es fácil, pues, solo Vue, pero si no, pues, le vas metiendo todo lo que necesitas, la complejidad que necesitas. Y Andros, el tema de Vue 3, ¿qué, qué, qué aporta Vue 3 en todo el ecosistema de Vue 3? Menudo lavado de cara. Han cogido todo lo que cogeaba, Vue 2, y han dicho, no vamos a mejorarlo, no, vamos a hacerlo moderno, del siglo XXII, si puede ser. Pues, mira, el problema de Vue, sobre todo, cuando trabajabas con componentes, era que tenías poca comunicación entre ellos y tenías que sí o sí pasar por Vuex o que sería un, ¿cuál es la equivalencia los hooks dentro de React, David? Sí. Vale, pues, hablamos de lo mismo, React hooks, sí. Yo tengo unos estados y esos componentes se van alimentando. Pues, aquí han dicho, ¿para qué calentarnos la cabeza? Vamos a hacer, dentro del propio core, unos providers o unas inyecciones, como lo llaman ellos, para que los, para que directamente tú puedas hablar de una forma mucho más cómoda, menos liosa. Que también se puede hacer en la versión 2, pero os aseguro yo que es de todo menos intuitivo y sufre problemas de colisión. Puede ser que envíes una información a un componente, le envíes otra y ahí tengas un caos. También he añadido una posibilidad de separar cada una de las partes de Vue. Lo llaman Composition API o la capacidad de no tener solamente un JSON o un objeto de Vue con todo el contenido, toda la lógica, sino de soltarlo de una forma modular para que tenga mucho más orden. Que esto nos ha pasado a nosotros, Valentina, que tenemos ciertos documentos que tienen bastantes líneas y no te queda otra porque es que tiene que estar ahí, es ese componente. Y más cosas que han añadido, por ejemplo, ha sido el tema de Teleport, que esto tengo muchas ganas de probarlo. Cuando tú trabajas con Vue, tú defines el espacio, el nodo o todo el contenido donde tú vas a empezar a renderizar, vas a manipular. pero ahora vas a tener la capacidad de dibujar fuera, de a pesar de tú estar atrapado en cierto espacio, poder interactuar con otra. Algo que tenías que sí o sí pasar por GQuery o por utilizar JavaScript capturando el DOM o lo que sea, ahora ya no. Puedes hacerlo toda la vez con Vue. Otra cosa muy guay que han añadido que estaba un poco así metido con calzador era el tema de TypeScript. Puedes hacer aplicaciones con Vue y TypeScript porque lo hemos hecho. O sea, somos testigos de ello. Pero se ve desde un principio de que es un añadido, es un extra. Al igual que puedes meter SAS o puedes meter cualquier sistema como post-CSS, no forma parte del core. Ahora han rehecho lo que sería el propio Vue en TypeScript y para desarrollar también lo puedes hacer con él. O sea, hablamos de que se ha vuelto uniforme. Ya no es tan importante tener un JavaScript vainilla que sea compatible, ¿no? Ahora vas directamente a algo tan poderoso. También ha mejorado el tema de la velocidad a la hora de renderizar el Virtual Do. Aunque personalmente yo creo que no lo hacía falta. Es espectacularmente rápido. Han mejorado el tema de lo que serían los propestáticos o lo que serían como lo puedo decir las referencias. Es mucho más fácil interactuar con ciertos nodos cuando quieres tocar sus características y la parte que más me gusta es que han añadido una implementación propa de Vuex o de Hooks al propio Core. O sea, dentro de poquito ya no tendremos que añadirlo sino formará parte de lo que es el propio Vue lo que simplifica muchísimo el desarrollo. De hecho, quien no lo esté utilizando el tema de los estados le invito a que deje de trabajar como lo está haciendo actualmente. Simplifica mucho y evita muchos errores. Bueno, eso sería un resumen así en general. Sí, sí, sí. Viene cargadito. La verdad es que era la versión el cambio de... ¿Actualmente estáis trabajando con la versión 3 o estáis... No, bueno. Estamos con la 2. Con la 2. Con la 2 pero la 3 no le perdemos ojo. No obstante, aún está en un estado muy beta. Hay características que han quitado por ejemplo sin razón aparente también lo tengo que decir y hay que pulir algunos temas. Pero si tú quieres podrías ya empezar a trabajar con él. Muy bien. David, siguiente cuestión que tenemos por ahí preparada para ellos. Next. Sí, yo una de las cosas que os quería preguntar porque normalmente suele ser más como la diferencia a la hora de trabajar con un determinado framework es el uso del CLI, ¿no? Es decir, a la hora de poder gestionar lo que son los proyectos en sí. Entonces, a ver si nos puedes comentar qué es lo que es capaz de hacer el web CLI y los usos que le dais vosotros y qué capacidades. Pues eso se lo pasó a Valentina. Valentina. Bueno, pues cuando instalas el proyecto te crees lo básico puedes elegir también lo que quieres meter desde el principio. Por ejemplo, bueno, lo que es de momento necesario ya que es Vue 2 es los routers, el Babel para traducción y Vuex. ¿Vale? Es lo básico. Luego, para hacer, por ejemplo, testing, Cypress y si quieres usar el TypeScript o JavaScript pues lo puedes elegir desde el principio. Eso, digamos, para instalación básica y luego, pues, bueno, y luego empiezas a trabajar y tienes por un lado pues los assets como siempre y luego, pues en public donde tienes tus vistas. Tienes una vista general donde lo que envuelve todo el proyecto, digamos así, está dentro del body de HTML y, bueno, pues ahí trabajas y vas cambiando y luego ya empiezas a trabajar las vistas, la home, la privacidad, lo que sea, ¿vale? Depende. Y luego también tienes los componentes y, bueno, y toda la lógica la vas haciendo dentro, en principio, la lógica general la vas haciendo dentro de la Vue en que estás trabajando. Hay algunas que son muy generales pues lo, tienes un, un JavaScript especial o si no, pues directamente en la app, digamos, la vista principal que tiene, que envuelve todo. Y luego, pues con Vue que si tienes que conectar una cosa de una vista con la otra, pues sí que necesitas hoy en día, de momento, usar el Vue que es un archivo aparte donde tú grabas pues los estados de algunos componentes que te interesen que interactúan. Sí, quiero añadir una cosita y es que no hay que crear HTMLs, que es un tema que a lo mejor hay gente que no lo sabe porque no ha trabajado con un click. Toda esa información se preprocesa al igual que ocurre con SAS que crea CSS. Eso significa de que cada pantalla o vista como dice Valentina es un archivo de una extensión propia que es .vue y dentro tú tienes separado lo que sería la parte bueno, de HTML, la lógica de JavaScript y tal vez si quisieras la parte de estilos aunque eso no lo recomendamos ni lo hacemos. Con ese archivito lo editamos y ya es lo que se convertiría. Sí, en lo que se compila en su momento y lo que ves como si fuera un HTML con tu header que viene también en el proyecto que es llegamos la carpeta public que es donde realmente es el final del proyecto lo que va a ver el usuario hay un archivo que es index.html donde realmente se va a visualizar todas las vistas que estás haciendo aunque tú estás trabajando en archivos aparte como si fuera SAS de partidos con las carpetas que te interesan para organizarlo pero eso y luego pues lo exporta y lo compila dentro de HTML y como en SAS tienes un main pues main.css lo que has exportado igual con el view pues index.html es donde tienes toda la información Claro es que se queda se queda Sí, Valentina una preguntita rápida tú que estás más metida en el tema de UX y de diseño ¿cómo planteas tú el trabajo de los componentes? ¿cuál es tu flujo a la hora de gestionar un componente? ¿intentas que ese componente sea siempre muy reutilizable en diferentes proyectos? ¿te basas solamente en un proyecto? ¿tienes tu propia colección creada? ¿te basas en otras? ¿cómo lo gestionas? Bueno de momento la verdad como los diseños son bastante diferentes de un proyecto a otro sí que los componentes que preparamos nosotros es para cada proyecto digamos entonces pues yo hago los componentes según veo que se ha utilizado más de una vez en un sitio entonces pues para poder reutilizarlo y no tener que hacer cada vez para cada vista un trozo de HTML diferente pues lo que hago preparo un componente y lo llamo donde me interesa si tuviéramos diseños más unificados digamos de un proyecto a otro se podría preparar los componentes para cada proyecto pero de momento porque cada cliente es muy diferente y que tiene necesidades bastante diferentes pues no había es que es un tema que le comentaba yo David de que nosotros no podemos tener una biblioteca de componentes porque al final cada diseño es único lo único que reutilizo soy yo trocitos de código como por ejemplo el de valoraciones el tema de tal vez muestra una página cuando se acaba sin conexión el dispositivo y ese tipo de cosas que sí o sí tienen toda aplicación más bien de funcionalidad pero no de estilo porque el estilo es imposible de momento yo creo que ese es el punto clave si perdona David si verdad si ahí es donde se nota que vista y control en Bue están íntimamente relacionadas es decir esa es la diferencia principal que se tiene con frameworks como el de Angular donde tú tienes por un lado lo que sería la parte de la funcionalidad y luego por el otro lado lo que sería la parte visual entonces claro al estar entremezclado todo es más difícil hacer abstracciones sobre lo que tú tienes que hacer y por lo tanto la reusabilidad de los componentes de Bue es o más limitada o en vuestro caso ejemplo práctico que prácticamente casi no no reutilizáis sí Andrés perdona no no es que tal cual lo estabas diciendo digo es que es el típico error que se encuentra uno cuando cuando lleva poco tiempo con 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 el error muy común es hacer toda tu lógica en la vista o sea en la pantalla en el punto pero para eso tenemos herramientas como los mixings o como bueno o directamente tú te creas una ay como se llama ahora mismo bueno te creas un archivo externo donde está esa lógica y la vas compartiendo con las vistas o con lo que tú necesites o sea si tú te lo montas bien y tienes paciencia y tienes una experiencia como la tuya en el tema del desarrollo puedes aislarlo y eso puedes copiar y pegar en otro proyecto decir mira esta lógica es esta y no va a cambiar nunca y a la hora de trabajar con el CSS Valentina entonces vosotros no optáis por en en el single file components que decías antes con el ciclito de esto vosotros ahí el CSS no lo inyectáis en esa en ese punto web sino que lo gestionáis a través de que que utilizáis webpacket para hacer todo eso pues usamos el Sass y lo trabajamos totalmente aislado que no en principio no intervienen de todos modos bueno si las clases y en principio vienen aislados vale vale una de las cosas que también queríamos Andros una de las cosas que también queríamos también tratar aquí en en el episodio es como vosotros desde Sass Studio como afrontáis cuando tenéis que organizar vuestras herramientas nosotros hace David y yo tuvimos a tú no pudiste atender ese episodio pero tuvimos una salva que nos estuvo contando cosas sobre el framework de Quasar para hacer ellos hacían para él fue todo un descubrimiento porque podía hacer prácticamente de todo estaría bien que nos contarais como que herramientas utilizáis vosotros si vais tiráis mucho de framework o habéis escogido poco a poco habéis seleccionado habéis curado vuestras herramientas para tener un catálogo de herramientas que que podáis utilizar en cada proyecto ¿cuáles son? ¿cuál es vuestro flujo de trabajo? vale pues sí que tenemos algunos plugins o algunos componentes que nos gustan y solemos usar casi en todos los proyectos por ejemplo la cuestión del mapa que casi todos querían tener un mapa entonces nosotros usamos el leaflets js que hay una un componente especial para para view y va muy bien lo estamos incorporando también geolocalización que hay uno también va bastante bien junto pues se puede combinar entre leaflets y geocoder y va bastante bien luego por ejemplo para los calendario y date picker pues hay uno que es euros date picker que es de un desarrollador china que es bastante digamos en cuestión de estilos tengo toda la libertad y sin embargo las funciones van muy bien y bueno esos dos esas dos cosas tengo una duda perdona nosotros estamos estudiando también esta biblioteca para integrarlo con drupal para hacer temas de actualización de mapas y datos y tal vosotros con qué API trabajáis para los tiles es decir para la parte de representación de lo que es el mapa utilizáis google maps o habéis utilizado openstreet map para ese tipo de cosas depende vale si el usuario bueno el cliente al final quiere pagar y prefiere google maps pues lo hemos usado también pero solimos usar openstreet maps y además hay una hay una página de unos desarrolladores de mapas que tienen tres mapas de tres estilos de mapa muy bonitos gratuitamente lo regalan digamos lo dejan usar de open source que es si queréis lo voy a buscar que no me acuerdo y luego si quieres lo ponemos en las notas pues los dos últimos proyectos que más grandes que hemos usado así importantes digamos de mapa pues hemos usado libres por una Stamen se llama Stamen por ejemplo en la última que estamos terminando Stamen y tiene un mapa muy bonito de acuarelas y en el penúltimo proyecto al final hemos usado un mapa de wikipedia que tienen también un de victorial muy buena que tiene todo el lado y eso sí y que da bastante libertad también para añadir estilo por ejemplo cambiar el el iconito pues hacer todo lo que te dé la gana sí está muy bien vale y eso no lo tenéis ya paquetizado o componentizado lo de presentar un mapita de esas monedas pues es que bueno más o menos podríamos hacerlo porque al fin y al cabo pues copia se pega de un proyecto a otro entonces simplemente lo único que tienes que cambiar es según el estilo que quieres usar pues el enlace a los tiles del mapa y ya está pero sí para ver si uso este o uso este otro o como una especie de configuración del mapa sí vale perfecto Javi perdona lo que hablando yo comentaba también el caso de Salva que él utiliza WhatsApp vosotros para estas especializadas en en PwSAS y en aplicaciones móviles vosotros cuando afrontáis un desarrollo con una aplicación móvil o con una web progresiva vuestras herramientas vuestra caja de herramientas que tiene cuál es vuestra caja de herramientas habitual o lo que utilices en cada proyecto bueno aquí que hay que separar lo que sería el backend del front o lo que sería la propia app entonces el backend lo tenemos ya súper machacado utilizamos Django Python funciona súper bien porque no tenemos ninguna queja si no cambiaríamos eso sí lo mínimo lo esencial o sea lo que hace es servir información y recogerla poco más la lógica está toda en la propia aplicación también utilizamos el docker para por supuesto ahora mismo lo hemos implementado ya en todas las áreas tanto en el desarrollo como en el display con sus procesos contras por supuesto seguimos utilizando GALP algo que ya hacíamos al principio cuando estábamos desarrollando páginas web pero que es que nos funciona tan bien nos aligera tanta carga de trabajo que para qué cambiar cuando algo funciona para qué seguimos trabajando con GitLab para el tema de los repositorios dentro de GitLab utilizamos los runners para los despliegues ahora hemos metido Notion para documentar todas las aplicaciones y compartir archivos dentro del equipo no hay ninguna queja respecto a este cambio SAS sigue estando ahí sabemos que hay mejores o no mejores no es la palabra sino herramientas más modernas como post CSS pero es que ya tenemos nuestra arquitectura sabemos cómo tiene que estar maquetado cómo debe conectarse y nos es suficiente dentro de SAS tenemos una dependencia propia que sería Simbiosis que ya la saqué en este programa es un normalizador propio que ha ido mejorando Valentín ha añadido también muchas cosas y ha madurado y ahora es nuestra base ahí para igualar todos los sistemas todos los navegadores de móvil estamos trabajando ahora mismo con Adobe XD para el tema del wireframe y de momento nos comunicamos con Slack porque tal vez dentro de poco tengamos nuestro propio sistema de chat y eso sería pues lo más externo y luego ya si hablamos dentro de la propia app que es lo que interesa hay algún servicio este sí o sí lo lo tiene el cliente tiene que pagarlo que sería OneSignal bueno pagarlo hay unos una capa gratuita no nos solemos pasar de ahí que lo utilizamos para el tema de los Push Notification es muy cómodo de trabajar tiene una integración estupenda nos permite hacer más cosas aparte de Push Notification podemos irnos a a otros dispositivos si quisiéramos para empaquetar como ya he comentado antes sería con un capacitor y bueno ya el resto de planes que ha estado comentando Valentina cada uno tiene su editor favorito pero en esencia esto sería las herramientas en común vale yo te haría la pregunta de ¿por qué capacitor y no Córdoba? esa pregunta me encanta eso es un regalo ¿no? de Navidad porque Córdoba da da agonía de lo desactualizado que está cuando te pones a utilizarlo de forma profesional ojo porque aquí hay que diferenciar cualquier tecnología de voy a jugar y voy a hacerme una pequeña aplicación a voy a vivir de ello te das cuenta de que tiene un montón de usos vendientes aún no se ha adaptado a un cambio dentro de iOS ha cambiado el motor de HTML ahora tiene que ser web WK no sé qué dentro de iOS y aún no han hecho ese cambio muchos plugins no funcionan con la versión actual de Córdoba falla en algunos sistemas es todo líos con capacitors instalar y funcionar y ya está y como conocemos cómo funciona por dentro las herramientas del Xcode que sería para desarrollar aplicaciones de iOS y Android Studio pues toda esa complejidad que teóricamente te quitaba Córdoba simplemente la editamos la personalizamos con cada cada sistema y se acabó vale siguiente pregunta dime si os gusta si os gusta Bue y os gusta también Capacitor son dos tecnologías que se pueden integrar con Ionic ¿por qué no usar Ionic de base para hacer los desarrollos? Personalización pero si tienes posibilidad para hacerlo con Bue o sea simplemente es que no quieres utilizar los componentes principales que te trae pues eso un Quasar o un o un Ionic ¿no? porque quieres desarrollar los tuyos propios para los clientes ¿no? exacto es que si si ves el estilo que tenemos es muy marcado y cada vez más no encaja con los componentes estándar es que es como lo mismo por lo cual no utilizamos Bustra ¿por qué no utilizamos Bustra Valentina? porque te obliga a usar su estilo y claro como tenemos diseñadores dos diseñadores gráficos que tienen a ser un diseño bastante personalizado entonces es que es casi imposible de meterlo dentro de Bustra tienes que recrear ¿no? tienes que recrear sobre lo que ya está hecho sí claro claro tengo que pues meterme en lo que tienen los estilos suyos y meter importance para poder cambiar si necesito si tuviera que sí no que lo único que mucha gente lo que hace es simplemente se queda con la grid de Bustra y ya todo lo que son los estilos lo hacen ellos es que hoy en día yo creo que hoy en día con Display Grid que está aceptado ya por todos los navegadores es que es una locura meterte ahí aprender y tener que depender de algo que ha creado otra persona si yo tengo toda la herramienta y toda la facilidad de poder meter un grid que yo quiero que necesito sin tener que depender ni rebuscar en un código es que yo creo que poco a poco Bustra va perdiendo la fuerza y si yo tuviera que elegir algún framework para los estilos yo a lo mejor elegiría el Tailwind porque sí que tiene esta facilidad que no te obliga tener toda la estructura digamos te da unos trocitos muy específicos donde pues lo vas metiendo y si necesitas algo más personalizado haces tu clase como ir combinando pero el Bustra yo lo veo como que tú estás obligado de usar su estilo su estética su manera de estructurar y que ya no es necesario hoy en día que no te da la facilidad como indicabais antes con el tema de material que a mucha gente pues el tema de material lo que pasa que como ya hablábamos muchas veces de esto de esas filosofías de diseño que muchas veces por la gente que no se quiere complicar la vida con la parte esa del diseño pues tiene unas herramientas que están muy bien testeadas ¿a qué? Sí, sí, sí de hecho pues por ejemplo un compañero que hace backend pues él siempre cuando empieza mete Bustrap pero claro eso en caso de que tú no quieres meterte a hacer el estilo pero si tienes por un lado diseñador que tiene un estilo propio luego tienes un web designer pues no es necesario usarlo si es para ahorrar y no tienes conocimiento suficiente digamos no tienes gusto suficiente para hacer tu estilo pues sí Sí y luego una de las cosas que también hacía Terwin cuando empezó es que sí que tenías el problema de que si no tomabas la molestia de purgar CSS te generaba un archivo bastante grande de CSS al final el output final era muy grande pero también han metido de manera nativa la parte esa de purgar CSS y es espectacular que te quedan cuando haces de manera nativa ese purgado de CSS te quedan que te queda un archivo de 5K de 8K para gestionar CSS Es que ojo sin purgarlo son 2 megas y pico no sé 2,7 o algo así es una barbaridad y vosotros en el estudio ya cambiando un poco la historia para enfocar vuestro trabajo Yo quería preguntarles otra cosita que me ha llamado la atención de las notas que ha pasado Andro y que no hemos mencionado todavía que es la parte del testing creo que estáis utilizando actualmente Cypress para ver por qué habéis elegido la herramienta y qué es lo que os ofrece para ese tipo de cosas Pues le paso a Valentina la Bueno la verdad es mejor tú lo expliques Bueno no pero tú te defiendes que tú has tocado más Cypress que yo Pero la verdad yo lo uso porque me has recomendado tú Pero yo lo uso porque me lo recomendaste tú No a ver Bueno realmente es porque tú cuando usas Cypress es como si fueras el usuario entonces tú haces como bueno si aprieto ese botón qué va a pasar o si dejo este input vacío qué va a pasar simplemente es como si estuvieras usando tú haciendo el testing directamente sobre la aplicación o sobre la web simplemente pues que además lo estás grabando digamos así con el código que luego pues para ir repasando pues das un comando y te hace todos estos procesos y si hay algún error pues te avisa pero realmente es como si tú fueras un usuario normal que estarías ahí probando a ver si meto esto si meto otro que aprieto me lleva eso sería para la parte de pruebas de aceptación sería para ese tipo E2E y luego para la parte de pruebas de integración y de unidad que suelís usar perdona qué más preguntas hay en el guión aparte de bueno a ver es que esa pregunta es un poco delicada porque muchas veces tenemos ciertos desarrollos que tienen que ir un poco acelerados o es un caos por parte del cliente ojo y no siempre podemos hacer ese tipo de pruebas lamentablemente por suerte esto a lo mejor alguien me va a lanzar un cuchillo por la espalda pero con Cypress o sea haciendo un E2E bien hecho en realidad no nos hace falta no hemos llegado al punto que digamos uy esto se nos ha colado sí yo ahí estoy contigo que cuando las pruebas de aceptación están relativamente bien hechas aunque no tengas una cobertura 100% de código podrías suplir en parte esa cobertura de código porque al fin y al cabo estás probando los usos de la aplicación o sea que es una manera de hacer ese tipo de vale vale Javi sigue perdón no nada una pregunta rápida ya relacionada con el mundo de los clientes vosotros cuando trabajáis con las aplicaciones que estáis haciendo ahora mismo de clientes por lo que intuyo lo que estás contando Andros y Valentina os focalizáis mucho en la parte de front por me ha dado esa sensación de que lanzas el back con Django haces un back muy sencillo pero luego toda la magia o toda la historia la focalizáis mucho en la parte del front ¿no? Sí, sí totalmente damos toda la carga la responsabilidad también es por un tema de bueno de cómo enfocamos la aplicación queremos que sea la aplicación en la que trabaje no el backend de hecho que sea lo más fácil de crecer que yo pueda empezar a duplicar la base de datos o hacer diferentes nodos y la aplicación ni se entere pero en realidad donde gastamos más energía y te va a sorprender no es en el propio desarrollo es en lo que hay antes en lo que sería preparar el UX preparar toda la documentación coordinarnos con el cliente hacer los diseños hacer la versión oscura la versión clara atar todo qué va a pasar después cómo vamos a mantenerlo cómo va todo ese tiempo es increíble y cómo se llama Valentina y en el estudio Valentina cómo hacéis para tratar estas cuestiones con los clientes quién se encarga de la parte de clientes de comunicarse con los clientes pues es Andros y María nosotros y ahora tenemos un nuevo chico que es Rubén y que hace UX pues él también participa bastante por ejemplo yo y Josep que es otro compañero que hacemos el desarrollo no solemos tener mucho contacto con clientes pero lo que pasa es que también como son muchos son clientes nuevos digamos así que nuevos en el mundo de aplicaciones web entonces pues en la mitad de desarrollo ya que supuestamente que ya tenían que haber terminado y aceptado el diseño y todo empiezan a meter más cosas más características y no entienden que esto es un contraproductivo al final pues siempre hay retraso pero ya no tanto por nuestra culpa como por culpa del cliente ¿tú te enfadas con Andros y María o te enfadas con el cliente? o con todos con todos porque yo creo que debería haber como poder decirle al cliente no esto no ha sido has tenido la oportunidad de participar en el diseño que te hemos dado todo el tiempo que querías ahora que llega el desarrollo por favor que no metes nuevas características que no tocan o si las quieres meter pues tienes que esperar que terminemos lo básico pero claro es que la gente a lo mejor no lo entiende tan bien como no saben de qué va y pues es como también en el mundo del arte que la gente o diseño que lo ven uy eso es una imagen muy fácil eso yo lo veo fácil pero realmente para hacer algo bueno no es nada fácil tú no tienes no todo el mundo tiene esa capacidad igual como el desarrollo te parece fácil es apretar un botón pero todo lo que hay detrás no es solo apretar un botón las líneas de código son muy largas oye y en SAP Studio tenéis algún queréis comentar algún caso de éxito actual o pasado con respecto a un desarrollo de una aplicación web o una aplicación progresiva alguna destacable uno que diga si algo que digáis mira esto nos ha quedado redondo y lo hicimos de esta forma y surgió bien no sé algo que queráis destacar a ver es que no sé mucho de hablar de clientes por no darle una publicidad así gratuita puedes hablar del plan de un empresario del sector de no sé qué y ya está vale vale pues mira una red social o sea nos pidieron hacer una copia de de twitter solo que enfocado a lo más a que sea anónimo en cierto en ciertos puntos y fue un dolor de cabeza porque hasta que no te pones hacia una red social no te das cuenta de lo complejo y de las ramificaciones que tiene eso y es que twitter ahí lo ves y ya ves tú es un muro escribe le das se publica pero jopeta hasta que eso funciona bien y no hay colisiones ahí donde más tiempo gastamos fue creo que en la base de datos en definir bien como cómo se iba a relacionar todo ello y bueno tú Valentina te has comido toda la parte visual sí bueno pero también creo que al principio era una cosa y luego han ido anónima y cada vez es menos anónima al final quieren simplemente una copia de algo que ya existe entonces no pero esto pasa con casi todos los clientes o sea no no vienen con una idea novedosa que vaya a cambiar el mercado es quiero una copia de esto pero le añado esto este botón que no tienen ellos o la gran mayoría vienen porque quieren una tienda simplemente pero ellos no lo saben piensan que van a cambiar el mercado porque así podrán los artesanos ponerse en comunicación tú lo que quieres es un marketplace o sea tú no no sabes el concepto no te han explicado que es también lícito pero sí que nos encontramos mucho mucho empresario nuevo o mucha startup y a ese hilo cuando vosotros hacéis el SAP Studio lo hacéis con una vinculación clara y rotunda hacia lo que son las aplicaciones móviles los clientes que se os acercan o os contactan ¿entienden bien ese entorno o están muy muy enfocados en usuarios y no saben nada? no, no, no es como cuando van a pedir algo de marketing que no tienen ni idea de cómo funciona el SEO pues pasa más o menos lo mismo no entienden por ejemplo porque no les vale su cuenta de correo electrónico para enviar correos porque necesitamos un servicio externo para hacer un masivo envío o las tiendas que necesitas que una aplicación no se publica apretando un botón tú tienes que compilar la versión subir la versión obviamente ponerte en cola te la aprueban o no te la aprueban entonces puede pasar una semana dos semanas no lo sabemos o yo que sé lo más gracioso me voy a hacer una pequeña pregunta perdona el SEO en Bue ¿cómo funciona? ¿en Avión? ¿funciona mal? ¿es fácil de hacerlo? ¿es difícil de hacerlo? es que como no hemos gastado Bue para hacer SEO no te lo sé decir al final nuestras aplicaciones son un SPA y sabemos que eso no funciona bien a meterlo en una página web por lo tanto si tenemos que hacer un desarrollo de web que suele ser muy escaso directamente tiramos por una herramienta que pues o Django ¿no? que hace un SSR o un WordPress que ahí ya está machacadísimo por lo que respondiendo a tu pregunta no lo sé pero tampoco lo buscaría es un punto a mí me resulta bastante interesante cuando siempre se ha hecho referencia al tema del SEO lo dejo como un comentario así que deja caer con respecto al mundo del SEO y es una cosa que entiendo que a la gente le preocupe pero muchas veces piensas ostras pero si los proyectos más rentables no dependen del SEO no se me ha planteado nunca eso ostras pero si mi proyecto los proyectos que yo veo que son de verdad potentes quitando el comercio electrónico por supuesto pero muchas veces dicen pues es que los proyectos más grandes ¿acaso Facebook tiene SEO? plantes cosas que piensas bueno pero si es que los grandes proyectos de internet están cerrados son con usuario y contraseña o los mejores proyectos que uno pueda hacer siempre son de cara a entornos donde hay un acceso privado no lo planteamos así yo entiendo que haya esa preocupación porque muchas veces se hacen proyectos así como muy lo que antes se hacía de una forma pues ahora parece que se haga con estas nuevas tecnologías y tienen que funcionar yo hace poco tuve que como usuario tuve que acceder a una aplicación que vi que estaba hecha en vivo pero fallaba estrepitosamente y me llegué a la conclusión de que ostras igual es que hay mucha gente que está pensando en hacer cosas demasiado avanzadas y por hacer cosas con lo último está complicándose la vida aunque ya digo que el tema del SEO siempre lo he visto como entre comillas secundario porque yo me preocuparía por hacer cosas que tuvieran más sentido de cara a los usuarios al cliente final y no tanto por los buscadores porque parece como que entre todos estamos haciéndole culo gordo al señor Google al señor Facebook y al final tenemos que ir a hacer nuestros negocios nuestras propias aplicaciones igualmente el SEO en App es un mundo totalmente aparte totalmente aparte ahí tú no puedes meter etiquetas que te posicionen ni palabras clave tú lo que tienes que hacer es trabajar la ficha trabajar la ficha y también las reseñas entiendo que también influirá mucho las valoraciones también influirá mucho es otro mundillo que eso también es interesante como cambia el mundo de la página web al mundo de la aplicación móvil ya te digo que hay empresas que se dedican a ello nosotros somos incapaces ya te lo digo abiertamente de hacer un SEO bueno en un app por eso hay ciertas empresas que se dedican a ello y saben todas las estrategias el de pues buscar referencias valoraciones de otras aplicaciones hablar con la propia tienda para intentar escalar de tus resultados ese tipo de empresas se llaman publisher son un tipo de empresa especializada en el tema de publicación de aplicaciones entonces normalmente lo que haces es que llegas a un acuerdo con ellos entonces ellos se llevan parte de los beneficios que tú tengas a no ser que puedas pagarle un dinero y ya está por hacer el por hacer el trabajo que tienen que hacer y lo que normalmente te suelen hacer es ayudarte a que tu aplicación sea competitiva dentro del mercado y luego a moverlo a nivel de publicidad a la hora de gestionar este tipo de cosas yo estuve hace tiempo hablando con una empresa extremeña que hacía videojuegos entonces ellos lo tenían claro desde el día número uno claro el mundo de videojuegos es como súper específico dentro de las aplicaciones y la competencia es exagerada es una pasada entonces claro o te alías con una empresa que se encargue de hacer de ese tipo de temas entonces claro entras a ser como parte de ese publisher que sea como el distribuidor normalmente si te distribuye EA o te distribuye Epic o te distribuye no sé qué que serían como las empresas responsables de que tu producto llegue al cliente final entonces lo que hacen es que hacen una especie como de relación entre en su caso era entre videojuegos entonces te salía publicidad de un videojuego dentro de otro para que dar a conocer entonces hacen una campaña específica de marketing para dar a conocer ese videojuego porque en el caso del lanzamiento de aplicaciones es algo súper importante que en las primeras 24-48 horas consigas un posicionamiento muy importante dentro de la tienda para generar el efecto bola de nieve es decir como apareces en la tienda la gente entra entonces lo prueba entonces como lo prueba lo da a conocer a más gente entonces se descarga o sea a generar esa bola de nieve como para poder generar ese tipo de cosas y luego por el otro lado claro de lo que estabais comentando antes perdona de lo del tema del SEO yo no considero que sea secundario es decir si tú lo que quieres es tener un marketplace tú lo que quieres es que la gente acceda a eso entonces ¿cómo te das a conocer? ¿sabes? pues o pagas una empresa de publicidad estándar y empiezas a hacer publicidad radio televisión prensa no sé qué para dar a conocerlo pero claro normalmente una empresa una startup a no ser que ya tenga ya levantado la primera ronda de financiación no es capaz de hacer eso entonces lo que se suele hacer normalmente es que claro intentas tirar en la medida de lo que sea posible del posicionamiento en buscadores para que cuando busquen lo que tú estás intentando vender puedan acceder a la tienda y si lo que dice Andros de que ellos lo que quieren al fin y al cabo son marketplace es una tienda claro el posicionamiento es súper importante si tú no tienes clientes no hay embudo de conversión si no hay embudo de conversión no hay venta entonces es como la pescadilla que se muerde la cola sí sí ahí me refería más a esos nichos que yo veo que en todos los ámbitos del comercio o de los negocios hay pequeños nichos en los que oye son aplicaciones que son cerradas y tampoco dependen de muchísima gente oye mira pues con tener mil personas resulta que esto es súper rentable porque estoy cobrando 200 euros al mes por lo que ese tipo de cosas entenderme no por tanto esa exposición pública de gran volumen sino que muchas muchas aplicaciones pueden funcionar muy bien con poca gente y una vez tienen poca gente son referidos son es muy de tú a tú y quizás no sé si por ahí va mucho también la dirección de muchos negocios en internet de no intentar llegar a lo más alto porque eso está copado por grandes empresas y si intentas llegar te compras enseguida ya a ver igualmente esto está muy relacionado con la madurez del empresario o al menos nosotros vemos que al principio se quieren comer el mundo que claro a nosotros nos alarma mucho cuando les preguntamos ¿cuál es vuestro target? o ¿para quién va a ser esta aplicación? y nos dicen para todos claro desde un año hasta 65 sí, sí para todos en España no, no el mundo entero y tú dices vale le falta trabajar un poco en español en inglés y en todos los idiomas posibles en esperanto en coreano por ejemplo un ejemplo super grande ¿no? el Apple bueno empezaron empresa pequeña les ha funcionado muy bien con el ordenador el primer ordenador que crearon luego sabéis que había una movida bueno el Steve Jobs se fue han venido otros directores para la empresa y empezaron a vender querer vender para todo el mundo y les ha ido fatal ha tenido que volver Steve Jobs quitar todo lo necesario centrarse en unas cosas pequeñas un target muy específico para gente muy específica y triunfar y es que es como funciona tú te tienes que centrar en algo pequeño hacer que funcione bien y luego pues si creces pues creces si no sí, sí además que yo lo veo así por el tema de lo difícil que hoy es hoy en día competir en internet que está claro que pensar esto es un poco off topic pero vosotros pensad en una empresa como Amazon está mejor posicionada Amazon que nadie en el mundo paga AdWords paga de todo pero hace publicidad en televisión y sigue haciendo un montón de cosas y es Amazon o incluso estas páginas como como Wallap y eso igual como Amazon otro ejemplo como han empezado han empezado algo pequeño han vendido libros pero empezado pequeño pero eso está muy bien traído porque empezando pequeño fijaros como lo estudiaron mucho o sea estudiaron muy bien el mercado o sea estudiando bien lo han estudiado lo han hecho han empezado pequeño pero han ido creciendo es decir que empezar pequeño no quiere decir que te vas a quedar ahí han ido pues el Besos ha estado trabajando ha impartido de vez en cuando sus primeros productos claro pero luego ya poco a poco que eso también tiene que ser un reto para vosotros que venga alguien con esas con esas infulas de comerse el mundo con una aplicación me parece todo el mundo quiere quiere ya todo quiere para todo el mundo en todos los idiomas sin saber si realmente esto funcionará quieren un montón de nuevas características añadir y añadir y añadir sin decir pues no necesitamos una base ver si la gente le interesa por donde podemos tirar a lo mejor esto es lo que más le interesa o lo otro es que tú no lo sabes si va a funcionar o no o que va a tener la gente es un problema o sea algo pequeño y luego ya vas cerrando sí de que el cliente no escucha siempre o piensa que ellos saben o no tienen la verdad o saben el camino a seguir o del éxito os doy un ejemplo hace muy poquito nos vino una clienta y nos decía que quería una aplicación que pudiera enviar paquetes o sea que pudiera coordinarse particulares para enviar paquetes entre diferentes sitios y que además tuviera alojamiento o sea que tú pudieras alquilar una habitación para que una persona externa pudiera dormir y claro a mí yo cuando estaba tomando notas pues puse aplicación 1 tal aplicación 2 tal y me dice no no la quiero quiero que sea la misma tal vez no estaba bien creo que no lo enfocaría de esa manera os damos ejemplos mira cuando empezó SkyScanner está claro que tiene su producto que es el Core pero no empezaron alquilando habitaciones y coches intentas dar ejemplos enseñas marcas muchas veces cuando hacemos propuestas de marca intentas por dónde tienen que ir los tiros pero cuando se cierra da igual tú ya sabes que no es el camino adecuado pero ¿qué vas a hacer? al final tienen ellos la última decisión yo quiero mencionar un par de cositas vale no seré yo el que defienda al empresario patrio diciendo que es súper exquisito a la hora de escoger los proyectos y está súper preparado para poder emprender pero hay que reconocer que el mercado de Estados Unidos tiene una serie de peculiaridades muy importantes que la hacen súper especial vale primero primero que son más de 250 millones de personas que hablan el mismo idioma y están de manera contigua es decir todos los estados forman Estados Unidos ¿no? están juntos dentro de una misma zona entonces eso permite que la dinámica de funcionamiento dentro de Estados Unidos hacen una expansión súper rápida cuando algo te funciona bien solamente hay que ver pues eso la historia por ejemplo del fundador de pues de McDonald's o cualquiera de las cadenas de comida de tiendas de tal ¿no? en el momento en el que ven que algo funciona se expanden como como la puta espuma ¿no? entonces eso es una ventaja competitiva que tienen en Estados Unidos versus a Europa ¿no? donde tú puedes triunfar en España como un campeón irte a Francia y pegarte la hostia de tu vida ¿por qué? porque culturalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra trabajas en un idioma completamente distinto y es muy difícil ¿no? conseguir o sea el ejemplo paradigmático de la empresa startup que ha funcionado en todo el mundo y que es europea es Spotify ¿sabes? o sea que no hay muchos ejemplos en Europa de startup que hayan funcionado bien a nivel tecnológico a la hora de hacer cosas de ese estilo y luego yo no estoy muy a favor de la deificación o idealización de la participación de los grandes CEOs CTOs ¿no? rollos tip-yos a la hora de hacer de ese estilo porque yo creo que es una combinación de factores muy importante ¿no? que no solamente depende de quién dirija que evidentemente es importante pero luego es muy importante también la gente que tiene por debajo a la hora de poderse hacer que puede ser que tú tomes una decisión a nivel empresarial que puede ser buena o mala y no tengas a la gente por debajo que funcione y no va a funcionar ¿vale? y justo a lo contrario ¿no? que es lo que nos suele pasar más aquí que tú tienes a un ejecutivo que toma las decisiones y normalmente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo aunque por debajo tenga gente como vosotros ¿no? que contrata y decía oye tira por aquí tira por este lado de esta otra manera lo hace entonces creo que es algo importante si perdona Javi no nada simplemente es comentar ya para finalizar en qué tiene puesto así su radar ¿no? en herramientas de estrategia o en desarrollo de aplicaciones móviles que ellos que querían mirar que estaban viendo que les gustaría probar pues no mía voy a dejar a Valentina que empiece con su lista ¿empiezo tú? no sé vale vale empiezo yo pues a ver ¿qué tengo en mi lista de deseos? pues cada vez doquetizar más las cosas porque hemos visto que funciona muy bien y además en el desarrollo podemos hacer que una persona en prácticas como puede ser alguien que acaba de llegar o quien sea puede enseguida trabajar con el equipo no tiene que haber un proceso de formación por medio salvo algo facilita mucho el onboarding si luego otra cosa que quiero es implementar el closure dentro del core o sea dentro de los desarrollos porque ya lo hemos utilizado para pequeñas cositas muy pequeñas y ha funcionado muy bien y bueno tal vez con el tiempo podamos hasta sustituir parte de de python y otra cosa que estamos esto sí que va a ocurrir también y dentro de muy poquito es que estamos cambiando la arquitectura tenemos el backend y vamos a tirar mucho más por por lo que te he comentado a ti David por web socket por por depender por intentar hacer todo más reactivo más más instantáneo entonces eso es lo que tenemos ahí no hay ninguna tecnología que queramos de momento incorporar nueva porque lo que tenemos el stack funciona fantástico muy bien Valentina alguna cosita pues no ya de momento con lo que tenemos contentado tengo suficiente estoy contenta y tengo suficiente para ir aprendiendo todavía sí sí aparte que no es poca cosa porque es cierto que los trabajos varían mucho entre ellos eso te genera un desgaste mental gigantesco estar ahí solamente pensando en los diseños en los planteamientos y todo esto el día a día te consume sí y además esto le pasa a muchas empresas no puedes estar trabajando a full y además estudiando al final te tienes que centrar y sacar punta a lo que tienes y en SAP Studio tenéis algún tipo de entre vosotros hacéis algún tipo de reunión para poner en común alguna cuestión así tipo formativa o cómo hacéis el tema de formación pues la verdad es que creo que no lo hacemos vale no bueno la idea era queríamos probar pues algún o el React ¿no? sí el React Matip vale sí pero no no nos gustó cada mes hacéis una presentación de algo no sé por aquello a nivel interno o no o eso no no la verdad es que no estamos tan ocupados trabajando lo único los jueves tenemos reservado un momento para hablar todos en equipo o sea para que cerramos pantallas y vamos a sentarnos a ver qué hemos hecho y qué vamos a hacer la semana que viene pero es muy a nivel interno no no tenemos esa capacidad que tienen algunas empresas de irse a jugar a voleibol a la playa y discutir del futuro yo sé que los clientes son el primero por supuesto pero para cuándo la página web o para cuándo un portfolio ahí online qué puñetero eh el compañero nuestro compañero está ahí intentando sacar por lo menos la home ya casi tenemos la home hay cosas que el dominio lo tenemos también supongo que eso me lleva a la conclusión de que los clientes que nos entran es por boca a boca con esta y referidos si es que tenemos varios vías la primera es lo que tú has comentado funciona muy bien cuando terminamos una app nos suelen recomendar mira te vengo porque le hiciste esta app a tal luego funciona mucho también el mi propio mi propia página web mi la que yo empecé siendo freelance estando solo tiene muy buen SEO y por ahí me entra no vamos no nos hace ni idea muy bien y por la escuela también nos ha venido gente a la escuela y de crea preguntando por alguien que sepa hacer aplicaciones o algún alumno que luego se ha animado y se ha convertido en un cliente nuestro esto nos ha pasado varias veces de hecho ahora el cliente más grande que tenemos fue un alumno mío por lo que sí tenemos esas esas vías de momento y no nos faltan clientes fantástico y ya con esto ya podemos finalizar que llevamos una horita y algo y sí nos cerramos ¿no? ¿alguna cuestión más David? no yo por mi parte simplemente decir que claro es que juntar la formación con una desarrolladora con un sitio muy bien posicionado a nivel de SEO claro te ha ayudado un montón porque si no te entra el trabajo por la formación te entra el trabajo porque te ha entrado algo luego el boca a boca también ayuda porque esa gente trabaja muy bien o sea que yo he visto proyectos suyos y son puta hostia a mí me parece puta magia visual también es cierto que yo soy un puto programador de mierda que no tiene ni puta idea de diseño y a mí me pones cuatro lucecitas y soy como los conejos por la noche cuando les pillas por los focos y se quedan así como diciendo esto está de la hostia sabes pero sí, sí tengo que reconocer que tenéis un gusto visual que ya quisiera mucha o sea que muchas gracias porque funciona muy bien vamos ¿acaso te puedes hacer dejar algún tipo de enlace con algún trabajo o eso te puedes hacer para que la gente vea algo bueno se puede meter en mi blog en formadorwebvalencia.com y escribirme vale, fantástico que quería añadir que es un blog en español no es en español yo hablo inglés en limón no sé qué y está bien posicionado no he hecho cero que lo sepáis el blog de Android tiene ese toque de programadorwebvalencia yo siempre se lo he dicho ostras que buen dominio para captar faena por ahí para captar trabajo pues fíjate el primer dominio que tuve era programador de videojuegos.com que no lo tenía nadie y bueno que ayuda mucho para la gente le ayuda mucho aparte por supuesto también que tú ahí cuidas mucho se está metiendo mucho contenido y eso por descontado es lo que hace que esté allá arriba no solamente por el nombre si fuera tan fácil como poner un nombre ahí con una ciudad ya está pero es lo que viene detrás igualmente tú sabes Javi que Valencia es muy pequeña y aquí nos conocemos todos entonces si tú empiezas a hacer mal las cosas pues se acaba sabiendo también al final lo que habla por ti es tus trabajos anteriores fantástico amigos pues Valentina muchísimas gracias por volver a República Web gracias a vosotros por inventarlo otra vez encantado de que vengas por aquí y que nos cuentes cosas y a ver si te animas más y si no algún compañero también o compañera que tengas ahí en el estudio Andros vale pues nada buscamos a alguien más no hay problema genial pues nada mientras no sea en el horario laboral que no tenga que pagarle todo bien y si no lo que comentaba antes yo encerrado que ya cuando pase la pandemia esta a veces hacemos algo allí en el estudio o en común y hacemos cosas juntos me parece estupendo pues nada amigos con esto finalizamos el episodio muchísimas gracias por escucharnos ya sabéis que podéis encontrar los enlaces del episodio en nuestra página web republicaweb.es donde además encontraréis todos los episodios que publicamos con nuestros métodos de contacto tenemos nuestras redes sociales tenemos twitter tenemos nuestro canal de telegram nuestro grupo de malditos webmasters también que haya acción y también tenemos nuestro nuestra forma de colaborar con el programa tenemos el buy me a coffee desde 3 euritos podéis colaborar a que los motores sigan en marcha desde este podcast y que las máquinas puedan servir de que la página web funcione y es una forma de colaborar con el episodio estamos en ebox estamos en apple podcast en spotify estamos en nuestro rss en nuestra página web nuestro preferido ahí podréis encontrar el programa disponible con los bonus desde vuestro podcatcher favorito y nada más a mí me podéis encontrar en javierchini.com con trabajo de desarrollo web y tema freelance y andros ¿dónde lo encontramos? uy yo ya lo he dicho dos veces ¿eh? ¿lo ves? bueno por tercera vez en programadorwebvalencias.com en idcrea.es y dentro de poquito en subs dentro de poquito así llevas un mes y ya David pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com y en el canal de youtube de cursos de desarrollo para todo aquello que tenga que ver con temas de formación si no lo he comentado acordaos que David se encarga de producir el episodio también para youtube con lo que en youtube también nos veréis los carretos insertamos también por cierto el episodio en vídeo dentro de lo que son las secciones del episodio bueno que también os animamos por supuesto a suscribiros a ese canal de cursos de desarrollo de David en youtube donde cuelga también mucho material y nada más amigos muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima hasta luego por estaros bien saludo